Ay, Don Freezer, qué ternura, mire cómo le queda, no hay caso. ¿Qué? Usted se puede poner un moco verde en la nariz que sigue siendo un principito de cuero. No, Keter, qué regalona que sos con los piropos, le decís eso a todos, también. ¿Qué, hijo? Ay, Dios mío, Don Freezer. ¿Qué? ¿Está bien? Múchame unas cosas así, las tenemos que esconder, las tenemos que esconder. No, 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 no. Chist, quieta, 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 como si estuvieras en medio del campo, ahora no van a descubrir. Chist, quieta, quieta. Clear, mení, pasa, no hay nadie. ¿Para qué me trajiste acá? Para decirte que te voy a conseguir lo que me pediste, así te puedo decir. Rolido mío, un rurido. Bueno, ya está, Pedro Es que no puedo tener que ser quien no puede besar Por favor, te pedí que te controlara Bueno, pero me hacés perder la cabeza, te quiero, te necesito, ya no soy yo Tú sabes perfectamente cómo son las cosas entre nosotros Vas a tener que seguir actuando como si nada pasara Las cosas tienen que seguir como antes ¿Sí? ¿Está claro? Pero puede ser estos mocosos del demonio, todo desordenado Todo el día tirando de la ropa por toda la casa encima para armar estas dos porquerías Yo no te puedo creer No son tan feas Yo no lo puedo creer Es que el cornudo es el último que se ha enterado, don Frisier Que... Digo que... Delfina, se le ocurre cada cosa Que a lo mejor nosotros, no sé Quizá no vimos bien Es tan raro esta delfina, es tan distinta a la delfina que alguna vez conocí ¡Bien! 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 ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí no pueden entrar los parientes ahora? ¿Me estuviste siguiendo? ¿Me seguiste? No, te estuvimos siguiendo Caímos de casualidad acá Y te vimos a vos bailando Así que acá vive la tira Acá era No voy a contestar tus ironías ¿Por qué no dijiste que bailabas? Veníamos con todos los chicos acá ¿Por qué no les hubiese encantado verte? Este era tu gran secreto, Amelie O tu secreto es que no te llamás Amelie ¿Cómo es? Este lugar es mío Yo vengo acá y Esto es algo personal Yo no quería que te enteraras ¿Está claro? Ah, mira vos Ay, tío, estás nerviosa Calma, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Ay, Frank Ay, pero dichoso, loco Que te vuelven a ver, Amelie ¿Y este chaval de quién es? Tu último nuevo Ay, 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 ay ¿Qué te pasa? Eh, no sé si está bien que hagamos esto Porque sos mi profesora Y que me, me, me ¿Eh? No está bien No es ético, pero No, no es ético, no Yo ya te dije que renunciaba ¿Te acordás? Ah, había renunciado Yo me olvidé Ay, tú tan lindo, tan tierno Te cometías todo ¿Qué te pasa? Nico, decía algo Me estás asustando ¿Qué te pasa? Me vino una corriente de aire Y me, me, me quedé duro Se me quedó duro el cuello No, no No me puedo mover, no Bueno, don Freezer, cálmese un poco Cuidado, que Quédese tranquilo, don Freezer Que me calme ¿Qué me voy a calmar? ¿Qué me voy a calmar? Se estaban besando delante mío Bueno, para acusarla Hay que tener pruebas concretas ¿Qué más pruebas necesito? Se estaban partiendo la boca Enfrente de mi Máscara Vemos si era un beso, beso O si era un beso, semibeso O a lo mejor No era un semibeso No era un semibeso Era un beso, beso Un beso, beso Con lengua, con la boca abierta Era un beso No lo vimos, no lo llegamos Sí que lo sabemos Lo estamos mirando ahí durante Se llevaron nuestra ropa ¿No pensarás mandarla a la horca así Disfrazado de espantapágalo? Porque la verdad, le digo, don Freezer No es nada serio, ¿eh? ¡Me importa un cuerpo! ¡Pum! Si es serio o no es serio Les pido por favor Y se los pido bien Que se vayan Ay, pero no sea así, tía Pero por lo menos Preséntanos a tus amigos Ya se nos dé la tarde ¿Ya acuerdan? ¿Cierto? Y ellos son los que estaban con una media Pero esta guarra me lo ha presentado Yo soy Lola Y yo Mora La siamesa Pa' ser vivo, guapo Qué simpáticas tus amigas No, no son amigas mías Ay, guapa No seas tan negada Con tu vieja conocida Pero ¿por qué no le dice Dónde nos conoce? ¿Qué la conoce? Les pido por favor Que se vayan de aquí Se los ruego por la virgen Pero si no te molestamos, niña Vamos a hablar con tu amigo Lo cierto Es que cuando nosotras hablamos Vamos a contar Todo lo que sabemos No, no van a contar nada Le pido por favor Que cierren el pico Se los ruego Si quieres que seguimos bien el pico Pues vas a tener que poner mucho dinero Ay, estas gitanas Está bien Yo les voy a conseguir dinero Les pido por favor que no hablen Mañana me buscan Les doy el dinero Y no nos vemos más ¿Está claro? Olé ¿Qué olé? Ahora, ala, ala Fuera de aquí Fuera Yo me voy a cambiar Y nos vamos a la casa ¿Está bien? Anda vos Yo me quedo La estoy pasando vos No Vos te vas conmigo Este lugar no es para vos Y para vos, sí Vaya tranquila Tía Amelia Nos vemos en casa ¿Llegás? Gallardo, acá Nos llegó una notificación De un apoderado De un conde De un país asiático Que parece que está interesado En hacer negocio con nosotros Ah, ¿qué es conde? No Un conde Ah, conde Exacto Conde, le da los labios Conde Está interesado en los campos de la reja Así que bueno En este momento están rentados Pero tendríamos que ver la manera de De... Claro, los campos ¿Qué es el negocio? ¿Será? ¿Qué es el negocio? ¿Y encima de todo? De cote, de cote le damos bien ¿Qué haces ustedes acá? ¿Qué haces vos? Vestido así Disfrazado con eso Fiesta Fiesta de disfraz No Estamos bien Buscando algún pajarito Para espantarlo Algún chingolo del monte Algún, no sé Sorzalito del campo Es hipocúsico ¿No te escuchas? ¿Y yo qué me importa el apellido? Yo puedo hablar con cualquiera Que quiera Como quiera Disculpenme Mostrarle los labios Porque si no, no te entiende Los labios Te lee los labios ¡Hola! 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 ¡Qué rica, qué linda Bullida Bullida Muchas gracias Igual me agarró de pantapájaro Porque si no, de civil Soy mucho más linda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué pasó? La acabo de ver a Delfina Besándose con perra ¿Ves? Ven en la pasta Voy al patio Ven en la pasta Al rato ¿Va mejor? Sí Sí, sí Mucho mejor Mucho mejor, sí Estabas muy tenso Se nota que sos muy nervioso No, yo no soy nervioso Quizá un poquito Como cualquiera, viste Pero no No, no, no tanto ¿O habré sido yo Que te puse un poco nervioso? No, si vos vas muy bien Está muy bien lo que estás haciendo Está perfecto O sea, soy yo Yo soy yo ¿Vos qué? Nada, me... ¿Es la primera vez Que estás así con una mujer? No Yo tuve un montón de novia Ya como cuatro, cinco Tengo una experiencia Ya a esta altura Que no, no ¿Cómo va a ser eso? Por favor, no Perdóname, Nico Fui yo la que me desubicé Entonces Mejor me voy No No, no Mirá, mirá No No se vayan No, no, no ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó acá? Vamos, no ¿Qué le pasó? ¿Va a estar conmigo? No, mientras la Cardo Está en el medio Nunca la voy a poder tener Tendríamos que mandar a la Antártida Hacer algo Con esa chica ¿Y si le pedimos al hippie roñoso Que haga algo Ahora que está tan en colaborador? Sí Acá estaban Acá estaban Chulas estaba buscando ¿Dónde estaban? Alguien está en problemas ¿De qué problemas hablás? ¡Habla! Federico y Florencia Se disfrazaron De pantapájaro Y vieron cosas Que no tenían que ver Que desprolija Delfinita ¿Qué hiciste, nena? ¿Qué vieron? ¿Qué hiciste? Vieron Ay Vieron cuando me besé con Pedro ¡Estúpida! No, no, no No, no Por favor Tenés que hacer algo Para ayudarme Sí Tenés que ayudarme Ahora Ahora Se te ocurre Pedirme ayuda Y no se te ocurrió Consultarme Cuando te pusiste cariñosa Con el chofer Perdón Perdón Te salvo Te quiero ¿Quiere que te lea la mano, Rubio? ¿Pero sabés leer la mano O es un curro? Momento Momento, momento Que Lola es la mejor Y lo que te diga Lola Que se cumple Que se te cumple Aunque se caigan rayos del techo Basta ya, gitanas Basta Váyanse Dejen de molestar a Chabonillos No, no, no No me convenció Quiero que me lea la mano ¿Qué? Vente con el amor a bailar Que te voy a enseñar Lo que es el salero ¿Qué es el salero, pimentero? A ver, niñeo Sí A ver Oh, va a ser muy exitosa en el amor Esa No, ahí la errastre No, no, no No pega una, Franco Te va a costar Pero va a ser muy feliz No te metas, no te metas ¿Cuántas novias voy a tener? 50, 70, 123 Apunta alto, eh Una sola pa' ir Pero te va a rendir como un millón ¿Pero una? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Dentro de poco va a sufrir un dolor muy fuerte ¿Cómo un dolor? ¿Qué está diciendo? ¿Quién quita la? No puedo decirte más Pero créeme Está escrito en tu mano Ah ¿Y dónde conocen a usted? A Menia La conocemos porque es la tía de Franco ¿La tía? Sí, la tía Pues vamos Vamos No lo puedo creer Se estaban riendo de mí En mi propia cara Bueno, tranquilízate Porque no ganas nada poniéndote así ¿Y qué? ¿A qué consigo si me tranquilizo? Imagina, tiene razón Se tiene que tranquilizar Don Friser Le va a hacer mal apretar Tanto los premolares Por favor, no lo puedo creer Se estaban burlando de... ¡Me! No, no se estaba burlando Nadie de usted Además Delfina me dijo Que Pedro la estaba persiguiendo Entonces a lo mejor... ¿Delfina qué? ¿Delfina qué? ¿Delfina te...? ¿Vos lo sabías? ¿Lo sabías? No, a ciencia cierta, exacta, no Yo, digamos No pondría jamás las manos en el fuego por ella Y menos con estas panoplas Que son súper inflamables Yo le estoy diciendo Es que a lo mejor Delfina no quiso ¿Por qué no me lo dijiste? Lo sabía y no me lo dijo Lo sabía y no me lo dijiste ¿Por qué no me lo dijiste? No soy una buchona ¿Qué quiere que le diga? Deje, tengo cuidado Porque se está convirtiendo En el macho con cuernos de la manada No lo puedo creer No lo puedo creer La voy a echar ya mismo de esta casa Pero usted está loco ¿Qué me va a echar? Porque yo no denuncié a mi propia sangre Ay, Dios Callate un poco Es injusto, no, Matías Callate, callate A Delfina la voy a echar ¿Ah, Delfina? Sí A Delfina La va a echar ¡Te voy a matar! Mirá, del mundo Cuidado, cuidado Cuide palo en la cabeza Y te voy a dejar, mirá ¡Tarado! ¡Enfermo! ¡Vental! ¡Asqueroso! ¡Salí! ¡Salí! ¡No! ¡Se mato! ¡Agrada, que lo van a morir! ¡No, no, no! ¡Morita! ¿Qué te pasa, Marana? Que estás completamente loca ¿Qué te pasa? ¡Este asqueroso! Este inmundo se quiso propasar Con mi chiquita Quiso abusar de Delfinita ¡Dejame que me vengue del ultraje! ¡Dejame que defienda el honor de Delfinita! Bueno, honor Honor, honor Tanto como honor Yo lo dudo ¿Cómo podés burlarte así De mi desgracia, chiquita? Por favor, no te metas con Florencia Solta el paloma ¡Dame que llevo esto a la cocina, por favor! Sacale eso, por favor Gracias Ay, perdóname Perdóname Es que esté degenerado Me pone muy nerviosa Tranquilizate, por favor ¿Qué tenés para decir vos, Pedro? ¡No lo dejes hablar! Porque seguro que le va a echar más tierra a mi chiquita Malala tiene razón Yo le besé la fuerza No te quiero un minuto más en esta casa Me voy a cambiar Qué mal viene el personal últimamente, realmente Un horror Por favor, Malala Tomemos esto con seriedad ¿Qué? ¿Estás vestido de pantapada? Sí, me voy a cambiar Yo también ¿Eh, Federica? ¿Mi pepa va a la cena con...? ¿Qué está haciendo los dos? Malquín ¿Qué está haciendo cachotas como pichololos? Sí ¿Y? Ya está Ya está ¿Vos querés decir que Federico se creó? Sí, quedate tranquila Para él te besé yo Ahora lo único que espero Es que vos cumplas con la parte del trato Pero por supuesto Por supuesto, Pedro Mañana mismo te hago una transferencia A tu cuenta Vos quedate tranquilo Ahora te pido, por favor, que te vayas Ya vamos a tener tiempo de estar juntos ¿Estás segura? Sí ¿No estarás pensando volver con Lorenzo? Por favor, no digas pavada Vos no te imaginás Lo aburrido que puede llegar a ser ese hombre Anda, anda Muchísimas gracias, Pedro Gracias, Pete Peter, thank you so much ¡Besí! Espero que este mentol me haga llorar un poco Una lágrima, aunque sea Que se me caiga ¿Qué? Pasa Pasa, está abierto Ay Enseguida Bajo a comerlo Pasa, se me metió una basurita en el ojo Ya me enteré de todo Mamá, ¿te contó? ¿Viste qué horror? Ay, qué horror No, 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 por favor No, no, por favor No, sin escenas, por favor No vine a A lo de lo que pasó Vine a pedirte que por favor Mañana por la mañana Salgas de la casa ¿Sí? ¿Perdón? ¿El chofer se propasa conmigo La que se tiene que ir de esta casa ¿Soy yo? No, a él también lo eché Yo estaba en el playroom Vos no me viste Pero yo los vi a ustedes ¿Y qué? ¿Qué viste? ¿Qué vi? Vos sabés bien lo que vi Así que no me vengas con ese verso De que el chofer se propasó con vos Porque no me la voy a poder creer nunca Está bien Está bien, yo Te voy a decir lo que pasó Cuando nosotros nos separamos Cuando me dejaste De alguna manera Yo me quedé muy angustiada Me quedé muy mal Estaba Ni el corazón oprimido No podía ni respirar Y me confundí Eso me confundió muchísimo Entonces, bueno Justo se cruzó Pedro Pero no pasó nada Fue una pavada realmente Fueron más que unos besos No De verdad, lo que pasa es que Él se quedó obsesionado conmigo Me empezó a perseguir Por todas partes Y yo no te dije nada a vos Para que vos no lo eches Para que él no se quede sin trabajo Está todo tan difícil Pero Si vos viste lo que pasó en el playroom Entonces te lo has dado cuenta Que Que él Me presionaba Claro ¿No? Bueno, no importa ¿Viste? Ya está Ya pasó de todas maneras Ya está No hay ningún problema Ya está Yo ya lo entendí Te perdono Está todo bien Pero No ¿Vos por qué me estás No, no, no No, porque me hablás así como No, lo que te quiero decir Es que no ¿Qué? Esto no tiene más No, no Está celoso No, no Está celoso ¿Estás celoso? No No, no estoy celoso De verdad ¿No? No Eso es un síntoma más De que verdaderamente No pasa nada más Entre nosotros dos ¿Perdón? Ven, sentate Te lo voy a volver a explicar ¿En serio? Si Fede estaba recaliente Va a echar a las brujas ¿Y por qué? No sé cómo viene la mano Echó a Pedro Preparate para la buena vida Sí, seguro ¿Qué te pasa? Nada Nada, que nada No me vengas con eso ¿Qué te pasa? No, Tommy Que vos y Martín Van a un colegio re bueno Re caro Y yo ni siquiera Pude pasar el examen De ingreso ¿Y? ¿Cómo? Y no quiero estar De oyente toda mi vida ¿Eh? Perdón Tienes que entender que Que yo no estoy A la altura de tu familia Tommy No Y siempre pienso que Que Fede me va a echar De esta casa Igual No es que no quiera ir Con mi mamá ¿Eh? Ojo Ay, Robert Sos tan picuda Para algunas cosas Pero tan nada Para otras Fede nunca te haría Algo así Y Flor menos Y si Fede te lo hace Flor se iría con vos No lo sabes No sé Dejá de pensar en eso Sigamos con lo nuestro Dale Sí ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Cómo vos te reto con algo? La mía mamá No me puedo retar Porque todas las noches Se va Me dejá solito Ay, pero qué llorón Que yo Tomás Es un llorón No, Ramiro No te dejó solito Te dejó con nosotros, ¿eh? A ver Tomás, ¿tienes celular? Sí, ¿por qué? Y bueno Llamar a ver ¿Cuánto le falta para volver? Dale Fácil, ya fácil Yo dije Uy, el contestador No sé para qué tiene celular Si me atiende el contestador ¡Vale! No hay un beso Para este gitano Cuidado, chaval Que el cristiano Que me hace una gitana Después se tiene que hacer Estar con ella Tampoco nos va a estar a un beso Un piquito ¡Era una broma, joven! Sí, qué lujita De ser un poco loca Pero me encanta Están lindas A ver, chicas Cuéntenos un poco más Sobre su vida Son casadas Tienen novios Hermanos Primos Menos mario y novio Tenemos de todo Lo que tenemos muchísima familia ¿No, Amelia? ¿Qué pasa? Franco, perdón Perdóname, no me di cuenta No lo puedo creer Te vamos Vamos a la casa Vamos a cambiar Mira, me quedo acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que dar explicaciones a vos ahora? Porque soy el dueño de este tablado Por eso ¿Te está molestando? No, él no Lola Mora ¿Qué están haciendo acá? Ustedes tendrían que estar trabajando, ¿no? ¿O quieren que les avise a sus hermanos? ¡Hala! ¡Hala, a la casa! 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 Siempre aparece alguien que nos corta la diversión A menos que Ustedes quieran venir a divertirse con nosotros ¡Hala, a la casa! ¡Hala, a la casa! ¡No te olvides de nosotras, Amelia! ¡Hala, hijita! No se mosteras ¿Pero qué es lo que te pasa? No entiendo ¿Qué tan nerviosa te pone que yo está acá? ¿Es eso? Ay, Franco, por favor, no digas pavada Yo... ¿Qué te pensás? ¿Que sos el centro del mundo? Ay, don Pris Estoy tan feliz, tan contenta Al final es como en los cuentos La pobre Floricienta Se queda con el príncipe deseado Y son felices y comen perdices Yo nunca me imaginé Que vas a poder estar en este sillón Tranquilos, contentos Igual hay algo que no me gusta mucho ¿Qué? No sé, que me pone triste Que para poder estar así nosotros Yo me tuve que dar cuenta Que mi hermana es una ciegua venenosa Una bruja que me odia Y eso no me gusta, no hay No sé, me pone triste, don Pris Bueno, pero que no te ponga triste Ya está, es así Que pase esta noche con nosotros Que cene Que después se vaya a... ¿Qué? 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 Que pase esta noche con nosotros ¿Qué pase esta noche con nosotros? Sí, que pase esta noche ¿Qué? ¿Qué pase? Que cene con nosotros Me dijo que se quería despedir de los chicos ¿Qué importa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué... Paz! Tienes razón Tienes razón Es una bruja Es una bruja Y la bruja es... Pobre también tiene derecho, ¿no? Fueron muchos meses de guachadas No Me acaso No Me acaso Pero sí, sí, vos no sos cruel. Yo no soy cruel. Yo te quería pedir un favor a vos. En realidad te quería... Es... Más bien que... Es... ¿Qué? Pedirte que me concedas un deseo. Don Freezer, mire que yo no soy mis aditas, ¿eh? Igualmente mis aditas últimamente no me dan bola. Pero bueno, dígame lo que quieras y yo trato de cumplir. No, yo creo que sí. Yo creo que me lo vas a poder cumplir. Viste que vos tenés un vestido azul que a mí me encanta. ¿Vos te lo podrías poner? ¡Ay! Pídamelo de vuelta poniendo la trompita esa que me gusta. ¿Vos te lo podrías poner? ¡Ay, bien! Un deseo concedido, don Freezer. Me gusta tanto como está así como un hielo descongelado. Vos me descongelas como un hielo así. Ay, ¿por qué me pongo nerviosa? ¡Momento! ¿Me pongo nerviosa? Sí. Eh... Quería decirle que me voy y que mañana vengo a buscar mis cosas. Me parece muy bien. Mañana va a estar listo tu cheque, Pedro. Y me gustaría decirle algo más y puede ser en privado. Pasa, por favor. Yo no tengo secretos con Flor. Pasa. Discúlpeme, pero yo lo que siento por Delfino es profundo. Yo sí estoy enamorado. Pero lamentablemente ella solamente lo quiere usted. Eh, Pedro, discúlpame. ¿Qué te haces el cupido ahora que venís a decir? ¿Qué querés unir? ¿Un corazón con otro corazón? Por favor. Bueno, quería que supiera eso, nada más. Está bien, fue mi error. Para mí está de variante. Me encanta, burrito, todo es justo. La familia a comer, burrito, burrito. Me alegro. ¿Qué? Me alegro. Me alegro. Buenas noches. Qué ricas las chicas, qué lindas que están. Federico, lindas chicas acá en la casa. Muchas gracias. Un angelito. Muchas gracias. Un angelito. Gracias. ¿Usted también? Cristina, sentate en tu lugar. Burlida, burlida. Federico Pícaro. Este es tu lugar ahora. Muy bien. Bueno, yo me voy a comer a mi habitación. No, por favor, mamá. Quédate con nosotros. Esta es nuestra última cena antes de que nos condenen a muerte. Este, este, ¿qué es, burrito? Dos brujas venenosas en su propio jugo. ¿Los chicos nos van a bajar a comer? No, yo los voy a... No, no, dejen de ofrecer, yo los llamo. ¡Chicos, a comer! ¡Chicos, a comer! ¡Chicos, a comer! ¿Estás bien, Bombo? Sí. Sí, muy bien. Lo único, perdóname si no respondí como esperabas. Yo creo que estuve bien, ¿no? Creo que... Estuviste barro. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Mejor, gracias. Ya está. ¿Sabés qué? Igual no te preocupes porque lo que no aprendiste hoy lo aprendemos más tarde. Sí, sí, más tarde. Bueno, ahora vamos a descansar un ratito, ¿no? Sí, sí, descansemos, ¿sí? Perdón, ¿nosotros nos perdimos de algo? ¿Qué pasó acá? No, nada, ¿quieren que le sirva, chiquis? No, de ninguna manera, quedate sentada ahí, por favor. ¿Qué querés que le sirva yo? No, va a servir el personal de la casa. Sí, ahí. ¿Algunos del personal de la casa que están cobrando sueldos extras, no, Federico? Sí, como el chofer, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Yo te di dole los labios. No, están diciendo pavaditas familiares, nada del otro mundo. Asuntos de familia. Asuntos de familia, exacto. Ay, Dios. Es una pena muy grande que Nicolás y Franco nos encuentren en este momento, pero igual quiero aprovechar para decir unas palabras a modo de despedida. Quería explicarles que yo me voy a ir de esta casa injustamente. Me estoy yendo porque el chofer confundió mi afecto sincero con otra cosa. Pero igual, chiquitos míos, mis chicos, les quiero decir que yo... Bueno, 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 por favor. ¿Qué es el caro, Federico? No hace falta más explicación. Sí que hace falta, por supuesto que hace falta, porque mi chiquita está tratando de salvar su honor. Y vos mirá cómo la traspinaste. No, esto es un caos. Disculpen, chicos, en realidad lo que le queríamos decir es que... De fina y yo terminamos la vida. Yo termino. Claro que terminaron. ¿Por qué terminaron? Porque mi padre está bastarda. Quita hombres, igual que su madre. No te metas con tu mamá porque te la vas a ver conmigo. Tu mamá, por favor, Flor de atorranta. ¡Basta, no lo voy a hacer! ¡Por favor, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquilícese! ¡No, no! ¡Basta, por favor! ¡Basta, Delfina! ¡Delfina, por favor! ¡Delfina, las dos, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, Delfina, las dos, basta! ¡Basta, Delfina, las dos, basta! Yo nunca en mi vida entera me imaginé que mi casa iba a convertirse en este caos que... ¿Qué va a pensar Gallardo? ¡Nada va a pensar Gallardo! En todas las familias hay este intercambio de palabras. Seguramente usted está muy cansado, se quiere ir a dormir en este momento. Yo te acompaño hasta la puerta. Sí, vamos a ver en el taxi. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡La comida! ¡Muy divertida! Sí, siempre son así, tipo carnaval. ¡Muy divertida! ¡Perdón, perdón! ¡Otra vez! Yo no puedo creer a qué hemos llegado. ¿Qué es esto? ¡Don Prisera, a buen puerto llegamos, obviamente! ¡Míreme! ¡Mírese! Usted está a punto de ponerme el zapatito de cristal para siempre y yo meta a desplumar perdices para ser felices. ¡Estoy tan contenta de ser! Tenés razón. Disculpame, yo no me pude dar cuenta. ¿Qué pa...? ¿Bombardeo? ¿Qué fue esto? ¿Una guerra? No, no, tranquila, tranquila. No, hubo una discusión acá nada más. Decime, ¿quién cocinó Greta? No. ¿Vos? No. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que yo le comenté de un amigo mío, muy apolíneo, logilíneo, casi modelo, le diría que cocina como los dioses? ¿Me permite? Se lo presento. ¡Cocinero! ¿Está acá? ¡Cocinero ya! ¡Cocinero ya! ¡Cocinero ya! ¡Cocinero ya! Buenas tardes, señor. Es una honra para mí que se conocen a aprender. Ah, bien, habla alemán. Habla alemán, claro. ¿Cómo que no va a hablar si es pariente de Greta? Sobrino, para ser más exacto. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué ves con Turzi? ¿Eh? ¿Me lo contraté? Perdón. Sí, sí, contrátelo. Sí, le quiero contratar. Bueno, 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 está bien. Bien, si es sobrino de Greta no me queda otra cosa que decirle. ¡Hercos y bienvenidas! ¡Felicidades! ¿Sí? ¡Felicidades! ¿Quiénes son? ¿De dónde las conoces? ¿No me lo puedes decir eso? Bueno, hacé de cuenta que las conozco de otra vida. ¿Está bien? Pero que estoy harto. Encima no me contás nada. Me volcás. ¡Vos! ¡Vos me tenés harta! ¡Basta con tus preguntas, Franco! ¡Basta! ¡Amor! ¿Por qué me dejaste solita y te fuiste? No, pero... lo que pasó es que me fui a tomar un café con una amiga y me quedé charlando, pero... además yo creo que estas no son horas para que vos estés despierto. Así que, ¿usted me va a dar la mano? ¡Cómo no voy a ningún lado! ¡Sos mala! ¡Re mala! ¡Te odio! ¡Ramiro! Bueno, parece que no soy el único que se dio cuenta que andas en cosas raras. Bueno, parece que otra vez me quedé sin familia de sangre. Pero no me importa. ¿Por qué? Porque voy a formar una familia con mi principito y con los chiquis y voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y voy a ir... ¿Permiso? ¿Puedo pasar? ¿En...? Por favor. Sí, decime que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba pensando en el cumpleaños y no lo he dado con el grado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se baja de mi? ¡Cállate! ¡Se baja! ¡Se va! ¡Cuidame más! ¡Tiene la muñeca! No, no, no me diga eso. Por favor, ¿por qué no tenemos que esconder de todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque la gente va a empezar a pensar mal de nosotros. Van a decir que estamos zapateando arriba de las tumbas de las brujas antes de que se vayan. Tenés razón. Disculpa. Bueno. Disculpa. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que estuve saliendo con esa... con Delfina y no puedo creer. No lo puedo creer. No, disculpa. ¿Qué no puede creer? ¿Nada puede creer? Es toda una historia. Todos nos sentimos muy mal. Pero eso ya se va a terminar. ¿Por qué? Porque ya se van a ir de la casa. Nosotros vamos a estar bien. Pero tenemos que darles un tiempo porque de verdad todos la pasamos muy mal. Eso es una cosa tan linda y tan dulce y tan... ¡No! Decime vos. ¿Querés que me vaya o querés que me quede? ¡Váyase! ¿Y por qué cerras los ojos para que me... Porque si no, no lo puedo echar a ver si me entiende. ¡Váyase! ¿Qué es cerrar los ojos? ¡Se va! ¡Se va! Ya vamos a tener tiempo para estar juntos. ¡Se va! Ya vamos a tener tiempo para estar juntos. Bueno. Un besito. Sí. Como... Ahora sí que soy verdaderamente... feliz. ¡Vaya! ¡Ay, vaya! ¡Pará, pará! ¿Qué te duele algo? ¿Qué te pasa? Estoy perfectamente bien. Nunca estuve mejor en mi vida. ¿Cómo te fue con la profe? ¿En qué sentido me lo preguntás? ¿En qué...? No sé, no es muy difícil. La pregunta me fue bien, me fue mal, es una pesada. No sé cómo te fue. ¡No! Macnuda, macnuda, copada, sí. ¿No me prestás una remera tuya de esas cancheritas con onda? ¿Desde cuándo usar remera vos cancheritas? Es una pregunta siempre. Me la prestás. Sí, usá lo que quieras. Agarrá lo que quieras. Vale, gracias. ¿Los qué quedaste con la profesora? No entiendo. Viene, viene, viene. No a darnos clases, pero... ¿No a darnos clases? ¿A qué vienes? ¿Por qué va a venir? Eh... Porque... Yo realmente no... ¿Qué? No, 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 te puedo decir, no... ¿Qué no me vas a decir? A mí soy tu Messi. Contame, porque... Bueno, pues... Contame. Nada, nada. Te tiro con esto. Contame, está bien, está bien. Estamos saliendo. Estamos saliendo. ¿Qué? ¿Vos estás saliendo con la profesora? Sí, ¿qué? ¿Qué? Pero vos es una mujer que ya hay que... O sea, hay que salir como para... Ya está, ya está. Hay que... Ya está, también. ¿Ya está? ¿Ya está? No. Ya está. No me digas que vos te la... ¡No! Baja, la voz, por favor, te lo pido. Baja, la voz. Baja, la voz. Baja, la voz. Baja, la voz. ¿Debo estar así? Sí, sí, sí. Bien, ahí, 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 ahí. Sí, muy bien. Sí. No puedo creer, vos. ¡No! Yo no quiero que se entere nadie. Yo no quiero que se entere nadie. Nadie. Bien, bien. Bien. ¿Qué fetesca? ¿Qué? Nada. ¿Qué vamos a fetescar? ¿Qué les importa que fetejamos? O sea, no te decimos lo que les venimos a decir. No, sí, nos van a decir porque si no les hacemos cosquillas. Sí, cosquillas. ¡Lena! ¡Las brujas se van de la casa! Acá te traje las primeras cartas que me escribiste. No sé si vos tenés las mías. Por favor, no hagamos esto tan dramático, Delfina, porque no hace falta. Es dramático, Federico. Nosotros éramos una pareja. Nos íbamos a casar. Y de repente vos me apartás de tu vida injustamente. Y después están Florencia y Pedro, que son dos personas que me trataron pésimo. A mí me hicieron pasar tan mal. Yo sufrí tanto, pero vos avalás todo lo que ellos hacen, ¿no? Y me dejas en la calle. No, no te dejo en la calle. Te dejo en el departamento de Quintana. En la calle de los sentimientos, Federico. ¿Por qué me despreciás? Me odiás. Me odiás. Me tratás tan mal. Y yo quisiera saber, pero no. No trates de explicarme, porque yo ya sé que vos no sentís nada por mí. Así que vamos a hacer algo que es doloroso, pero es bastante simple. Quedaron algunos regalos de casamiento después de lo de tus hermanos y... Nada, ¿por qué no los repartimos? Agarra todos los regalos, todos juntos, y llévatelos, pero andate de una vez. Qué apurado que estás porque me vayas. Sí. Quédate tranquilo. Ya me fui. Gracias por lo que hizo por mí, bebita. Ni bebita ni bobota. Más respeta. Ella ser señora bobota, ¿entendés? Y tener mucha hoja, porque a mí no me gustan hombres bígamota, ¿entendés? Bígamo. Bígamo. Pero igual no importa porque Oscar no es bígamo. Eso está totalmente aclarado. Entre Oscar y yo ya no pasa más nada, ¿no? Mejor que mejor. Ahora, escucha bien, si usted equivocase, falla, una pizca nada más, me agarrá, poner en falda y da chachás en trasto, ¿entendés? Está tarde, no te escucho. Ah, bueno, no es un chiste, con ese carácter no te vas a casar nunca. Bueno, tené paciencia, falta muy poquito, yo ya tengo un pie en la mansión y aparte va a venir el conde ese que yo te hablé. Va a venir a comprar un par de campos, así que vos te vas a ocupar de él. ¿Sí? ¿Sí? No, no. ¿Cómo? No, no, momento, momento, momento. Vos ya no te tomaste unos recreítos, ¿eh? Con ese abogadito carilito, vete, ¿eh? No, basta. Basta, Paloma, basta. Basta, se me cansa con lo que te digo, hace un esfuercito. Ah, Paloma, la fuerza está contigo. La fortuna Frisenbalden ya es casi nuestra. Allá, acá, no hay nadie. Está limpio, nadie. Aprovechemos. Dale. Tiene. Eso. Dale, dale. Dale. ¡Ay! ¿Cómo lo va, Gallardo? ¡Qué alegría verlo! Que sea más disingulada, su grita. Bueno, a mí no me vas a enseñar lo que es actuar. Ridículo. Bueno, chicos, no se peleen más, por favor. ¿Estás? Qué lindo. Gracias. Escúchame, tenemos un problema enorme. Federico nos quiere sacar hoy mismo de la casa, ¿qué hacemos? No, no, yo las necesito acá, está pidiendo un conda, así que hacen lo que sea para quedarse acá. A ver, ¿podés ser más explícito? Es más explícito eso. Sacarle toda la plata a Federico, así que tranquilo en mí, se quedan acá, pasen lo que pasen. Delfina, escuchame una cosa. Reciénme con el banco, no me importa nada. Reciénme con el banco y no hay plata depositada, ¿qué pasa? No puede ser. Si yo misma transferí la plata. Pero claro, querido, debe ser una demora del banco, se trata de mucho dinero. ¿Vos no sabés que cuando se trata de mucho dinero, los tramiteríos son terribles? Sí, eso. ¿Pero qué te digo a vos? ¿Qué vas a saber si sos un piojo resucitado? ¡Borta, mamá, por favor, callate la boca un poco! Escúchame, Pedro, quedate tranquilo, confía en mí, esa plata va a estar, confía en mí. Bueno, justamente eso es lo que no puedo hacer, confiar en vos. Más malo que no me tradicione porque no sabía que había llegado. No sabía que había llegado, mi abogado lo está esperando en el escritorio. Le leo los labios. Sí, vení conmigo, por favor, tenemos todo un cheque. El abogado. ¡Dale! Vamos a comprarnos cosas, mirá, podemos comprarnos ropa, podemos comprarnos juguetes. ¡Ya sé! Una colección de libros de cuentos para leer juntos a la noche o una pelota de básquet. Ramiro, no me hagas esto, por favor. Hijo, Ramiro. Bueno, yo no le voy a permitir que usted me trate así, ¿eh? Porque yo simplemente me fui a tomar un café con una amiga y eso no quiere decir que yo lo haya abandonado. ¡Ramiro! ¡Hijo! Hola, chava. Hemos venido a tomar lo nuestro ya. Qué casa, ¿eh? ¿Tú vive ahí? Esa casa tiene mucho dinero. ¿No? ¿Y vos qué mirás, Chiruza? No te pongas tan contenta porque estos bolsos no son nuestros. Todavía no nos pensamos ir. ¿Falta mucho? Mirá, querida. ¿Sabés qué? ¡Me cansaste! ¡No! ¡Por favor! ¡Mamá, vení para acá! ¡Tenales tranquila! Está mostrando la hilacha. Yo estoy mostrando. Acá las únicas que mostraron la hilacha fueron ustedes dos. Y ni se gasten con hacerme ese jueguito de sentir culpa porque no funciona más conmigo. ¿Qué pasa acá? No, dos escobas que no arrancan últimamente. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Café. ¡Micrófono! ¡Dinero! ¿Entonces el de los micrófonos fuiste vos, Pedro? Vos. ¿Vos fuiste el que llenó esta casa de micrófonos? Nos escuchó todo el tiempo y encima estaba robando mi dinero de la caja fuerte. No lo pudo. No tengo nada que ver. Todo, todo, absolutamente. Todo se escondena, chocercito. ¡Cállate! Esto es una trampa. Esto me hicieron una cama y ya no se lo juro por Dios. ¡Cállate la boca, imbécil, vos, Federico! ¡Date cuenta de una vez por todas quién es quién en esta casa! Pero yo no puse ningún micrófono. El que puso los micrófonos fue... ¡Cállate el delincuente! ¡Por la ira escuchando conversaciones ajenas! ¡Basta, basta, por favor! ¡Basta! Yo voy a llamar a la policía y vos no te vas de acá. Hasta que esto no se esclare. No, no, no. Yo me voy porque no voy a ir preso por algo que no dicen. Disculpenme. Si es rich and valent, te dice que te quedes acá. Vos de acá no te mueves. ¿Te has casado con un tipo de pasta, niña? Es que esa mansión es tuya. ¡Contesta, guapa! ¿Contesta? Bueno, déjenme en paz. Basta. O si no, me van a ver enojada. ¡Uy, qué miedo! No, pero tía, no te das cuenta que si te enojas la que pierde eres tú, ¿no, nosotras? ¡Ay, no, no! Va por demás el tiempo. ¡Vamos, ya! Eres niño, es tu hijo, ¿eh? Bueno, basta. Yo no tengo por qué contestar preguntas privadas y personales. ¡Váyanse! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala con esas saldas! Pero nos vamos, pero ahora que sabemos que tiene mucho dinero, va a tener que pagar un precio más alto para que te dejemos en paz. Peso por peso, porque si no, ¡vamos a empezar a hablar! ¡Olé! ¡Y ole con ole, 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 ole! ¡Y ole con ole! ¡Olé! 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 ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Hola! ¡Hola, bombón! ¡Qué lindo estás! ¡No! ¡Vos qué lindo estás! ¿No sabés cómo te extrañé este? ¿Y esa es tu manera de demostrármelo? ¡No! ¡No, es esta, es esta! ¡Uh, uh! ¡No, esperá! ¡Ahí está! ¡Es esta! ¡Eso estuvo mucho mejor! ¡Vale, dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Flor, Flor! ¡Te presento a Wendy! ¡Es la profesora que nos puso Federico! ¿Viste? ¡Para qué aprendamos lo que no aprendimos en el colegio! ¿Qué tal? ¿Las profesoras? ¿Lo pareces? ¡Vale! ¡Las lindas! Es el prejuicio técnico, que todas las profesoras somos feas y encima aburridas. Tienes razón, es un fliquity mío. Tienes razón, perdón. Tienes razón, tal cual. Flick, fliquity. Flickity es un rollo, un mam, una cuestión estas... Nada, no me dice eso. Vamos, vamos, Wendy, porque te hemos estudiado. No, espera, escúchame una cosa. Necesito pedirte... ¿Viste alguna soga? Porque hay ladrones estando vueltas por las casas y quiero tener una trampa. ¡Uh! Tengo tanto que estudiar. Uf, estoy tan atrasado, tan atrasado que... a este chico, pero yo lo voy a ayudar a ponerse al día. Al día, necesito al día. Sí, sí, sí. Vamos. Necesito al día. Vale, profesora, señorita. ¿No le importa un pito que en esta casa haya ladrones? ¿Quién es? ¿Rami? ¡Hola! ¡Ey! ¿Me estabas esperando? Ya sé, ya sé. Caro mío, me estaba esperando para jugar con él en este día tan hermoso que hace, ¿no es así? No me importa niente. ¡Ey! ¡Ey! No me gusta que estés enojado conmigo. A mí tampoco. Pero cuando yo quiero estar con vos, vos te vas. No quiero estar con vos. Dejame. ¿Querés estar solo? Sí. ¿Vas a estar enojado? Sí. Ah, ¿vas a estar enojado mucho tiempo? Sí. Muy bien. Cuando tengas ganas, en algún momento, yo voy a estar esperándote para charlar con vos. Bueno. 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 Adiós. Adiós. ¡Hola, niño! ¡No te asustes! ¡Buscamo a tu madre! ¿Por qué? Es que Amelia es tu madre, ¿no? ¡Oy! Te digo una cosa. No dejé de pensar en vos ni un segundo. No pienses más. Acá estoy. ¡Buscamo a tu madre! ¡Buscamo a tu madre! Bueno, ya va a tener tiempo de explicárselo al juez Llévenselo Bueno, si tengo que cargar con este muerto, quiero decir algo ¡Cállate la boca! ¡Lléveselo! 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 ¡Esperen, déjelo hablar! ¡Basta, por favor! ¡Don Fisa, tiene derecho a hablar! ¡No! ¡Lléveselo, mugroso! ¡Basta, se callan las tres, por favor! ¡Habla, habla! ¡Shh! Habla, por favor, ¿qué quieres decir? Todo lo que sé Por ejemplo, que Delfina nunca perdió un bebé cuando se cayó de la escalera Porque el bebé nunca existió Pobre, los ricos que tanto tienen, que ya no saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo Les sobran quilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas, les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Submita en sueños Y pobre, pobre en oro Que me importa si con la plata no...